Bienvenidos al curso Sistemas Operativos. El curso sigue una metodología teórico-práctica que está orientada a proporcionar una visión general acerca del diseño, estructura y componentes de los sistemas operativos para la comprensión de análisis de situaciones problemáticas que le permitan describir, comparar o analizar entre los diferentes sistemas operativos que se encuentran en nuestro mercado y que sean factibles de ser usados en un sistema multiusuario o de tiempo real. El curso desarrollará como contenido teórico lo referente a las características fundamentales, diferencias, ventajas y desventajas de los sistemas operativos actuales. La parte práctica consistirá en el desarrollo de un caso real donde se aplique el proceso de selección e implementación de los sistemas operativos en los proyectos informáticos. Partiendo de esta base, el curso se estructurará en cuatro unidades. Comenzará con una introducción sobre los sistemas operativos, analizando los conceptos básicos de este tema. A continuación estudiaremos la administración del procesador, comparando estados y planificación de los procesos y valorando la importancia de las políticas de asignación del recurso procesador. Una vez estudiado lo anterior, nos concentraremos en la administración de la memoria real, es decir, en la explicación de la organización y del almacenamiento continuo y no continuo, demostrando la utilidad del mismo. Finalmente estudiaremos la administración de la memoria virtual analizando la organización paginada y segmentada de la misma, y evaluando sus ventajas y desventajas en cuanto a la ampliación del espacio en direcciones reales. Al finalizar el curso, el estudiante analiza la administración de los recursos que realiza los sistemas operativos, incluyendo juicios propios y argumentos sobre las ventajas y desventajas en la selección de un sistema operativo, demostrando su capacidad para la integración con la gestión de la infraestructura del TIC de la organización. Muchas gracias por su atención. Esperamos sinceramente que el curso sea de su interés y cumpla todas sus expectativas.